Quiero ver la luna restricada en el mar. Segundo tramo de Entre Líneas, bueno, un accidente laboral ha terminado con la vida de un trabajador y por tanto mañana, mañana martes, habrá paro de los funcionarios de UTE. Sobre esta información ha trabajado Nicolás Núñez. Nico. Estamos recibiendo, como les habíamos anunciado, el presidente de AUTE a Gabriel Soto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es el alcance, la medida que van a aplicar mañana? Es decir, para clarificarle a la gente, ¿qué servicios se van a ver afectados de UTE? Bueno, primero vamos a aplicar entonces qué es lo que abarca el paro. El paro es de 24 horas, es a nivel nacional, abarca todas las unidades y sectores de la UTE. Se va a ver, por lo tanto, resentido mucho lo que es la atención al público, oficinas comerciales, trámites, gestiones, etc. Algo fundamental para aclarar. Nadie se va a quedar sin luz. UTE va a dejar una guardia gremial en todos los sectores, desde la atención telefónica por el 1930, cuadrillas para responder en forma urgente ante falta del servicio, en las líneas de transmisión, en generación, en todos los sectores de la UTE, hay trabajadores de guardia gremial. Nadie va a quedar sin luz. Sí se va a ver resentido fuertemente todo lo que es la atención al público y trámites. ¿Y por qué toman la decisión de paralizar las actividades? Más allá de la circunstancia puntual que se dio en esta muerte de un trabajador de una empresa tercerizada, en Cardona, un accidente que se registró a principios de octubre, bueno, habían dos funcionarios heridos, quedaron internos de gravedad, bueno, lamentablemente eso al final de la semana pasada, terminó falleciendo uno de los trabajadores. ¿Por qué toman ustedes la medida de paralizar las actividades? Sí, para un sindicato tomar una medida de un paro siempre es complicado, siempre para un trabajador, siempre perder jornales, generar este tipo de medidas de fuerza nunca es sencillo y nunca es buscado. Ahora, motivados, primero que nada por la necesidad de dar una señal y un mensaje claro hacia el conjunto de empresas tercerizadas y contratadas que están trabajando para UTE. La necesidad de dar un mensaje claro y firme ante la UTE que contrata, terceriza y no controla. No solamente no controla el tema de seguridad, tampoco controla si le liquidan bien los salarios, si los ponen a la categoría salarial que le corresponde a los trabajadores, si hay flexibilización laboral, no controla una cantidad de cosas. Esa falta de controles y esa impunidad que tienen muchas empresas para trabajar hacia el Estado, hacia la UTE, fue lo que terminó generando esta muerte. Pero entonces UTE incumple con la ley de tercerizaciones, porque la ley de tercerizaciones establece claramente que el responsable final es la empresa que contrata a la tercerizada y que se tiene que hacer responsable ante el incumplimiento de la empresa. Sí, a ver, la ley de responsabilidad solidaria que se conoció en su momento por el tema de tercerizaciones abarca un conjunto de aspectos no los relacionados con el tema de seguridad. No los relacionados con el tema de seguridad. Pero sí con lo que usted denunció. Sí, con eso y muchas otras cosas más que permanentemente compañeros del Zunca, del UNRRA, de Fuesi, nos están haciendo llegar denuncias de trabajadores a los cuales las empresas no cumplen con sus obligaciones, con las licencias, atrasos en los pagos de salarios, una cantidad de situaciones que sí, hay una omisión de parte del Estado de controlar a lo que se contrata. Hay una omisión. Y esta empresa en particular donde se registró el desgraciado accidente y el fatal accidente, ¿ustedes ya habían marcado o tenían en su poder denuncias de que algo estaba funcionando mal en esa empresa en particular? Denuncias formales no tenemos, por lo menos no tenemos conocimiento nosotros que hubieran existido previamente. Sí entendemos que esto, ¿por qué le achacamos específicamente a lo que es la tercerización, la política de tercerización de este accidente? Porque esta es una empresa muy particular que generaba muchas dificultades para el funcionamiento sindical, muchas denuncias, muchas veces informales de que quienes se afiliaban o generaban algún tipo de iniciativa a nivel gremial eran despedidos, dificultades del propio Zunca para poder llegar y trabajar con los trabajadores de esta empresa, llevaron a que, claro, a veces las situaciones de irregularidad en determinados equipamientos es muy difícil que un trabajador termine denunciando o termine diciendo que con esto no se puede trabajar cuando la política de la empresa es que al que se queja lo echan permanentemente. Entonces, creo que si bien no hay enuncias formales arriba de la mesa, hay una clara política antisindical de parte de esta empresa. ¿Ustedes entienden que este caso enmarca dentro de la ley de responsabilidad penal empresarial? ¿Van a hacer la denuncia? ¿Se van a mover en ese sentido? Ni que hablar que eso es uno de los temas que estamos analizando. Estamos a la espera, digamos, de los dictámenes finales, lo que es el Ministerio de Trabajo, Banco de Seguros, Policía Técnica. Pero creemos que esto fue un accidente que debió haber sido evitado. Por lo tanto, si tenemos los trabajadores las herramientas, si hemos conquistado las herramientas para garantizar que no vuelvan a haber otra vez este tipo de accidentes, las vamos a utilizar. Para hablar en criollo, si ustedes los informes, los peritajes que se realizan les dan que el accidente era evitable, van a presentar la denuncia. Y si nosotros, a ver, en esto quiero ser bien claro, todavía no tenemos posición, pero sí lo vamos a analizar en ese sentido. Lo vamos a analizar. Le quiero consultar porque recuerdo algún caso similar que se dio en el Ministerio de Transporte, con un accidente también en el interior, y había ya denuncias sobre una empresa que tenía varios contratos con el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte tomó la determinación de cortar la contratación del servicio por parte de esa empresa. ¿Ustedes le van a plantear al directorio de la UTE que empiece a analizar con más cuidado a esta empresa en particular y eventualmente que cese los contratos que tiene con ella? Nosotros en una de las plataformas de mañana, del paro de mañana, estamos planteando que se suspenden automáticamente todos los contratos de la empresa. Todos los contratos de la empresa que tenía con la UTE. Eso es lo que estamos planteando. Hasta que no se clarifique la situación, entendemos que no debería estar trabajando esta empresa. Una cuestión clara, ¿no? Para ver el nivel que hemos llegado a veces que es necesario avanzar un poco más. Esa grúa que falló, la grúa que falló, que tuvo esa falla, que terminó la vida de un trabajador, al otro día estaba operativa de vuelta trabajando para UTE. Al otro día que falló, que estaba otra vez cumpliendo sus funciones. O sea, otra vez generando facturación, sin ningún peritaje profundo, sin algún dictamen mucho más profundo, ni siquiera qué es lo que había pasado termina operativa. ¿Y qué receptividad tienen del directorio de UTE? En realidad, nosotros el planteo lo hemos hecho llegar. La celeridad de esto nos abrumó a todos, más allá de la bronca, el dolor, la indignación. No hemos tenido todavía instancias, lo cual es intercambiar específicamente sobre este tema con el directorio de la UTE. La vamos a tener, no tenemos duda. Y después, bueno, veremos en función de la respuesta cómo se van dando las cosas. Bien, ya sobre el final del planteo de la última, en unos segundos. ¿Van a disponer algún tipo de ayuda para la familia de este trabajador que estaba allí en Cardona desempeñándose y que terminó perdiendo la vida? Sí, el sindicato va a ser un aporte especial para la familia. Más allá de que esto es totalmente, en este momento, es simplemente para intentar sobrellevar alguna situación que se pueda generar colateral por no tener el sustento principal. Pero vamos a hacer un aporte económico y ni que hablar que, de por vía, el sindicato va a estar al servicio para lo que la familia necesite. A ver, eso te agradecemos su presencia esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes y un gusto. Seguimos con Alfredo. Amigos, hacemos una pausa. Tras la misma, bueno, analizamos con Adolfo Garcet lo que puede llegar a pasar esta semana. Hacemos una apuesta a punto de lo que ha sido la campaña y lo que puede llegar a suceder el próximo domingo. Enseguida estamos. No hay que pensar, sentir la vista de tu aliento, muy cerca de mí.